Música 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 ¡Viva la vaca! ¡Viva el cuerpo! ¡La tradición! ¡Y hay que llevarla! ¡Hay que enterrarla! ¡Viva la vaca! ¡La vaca linda! ¡Que va trancando! ¡Que va bailando! ¡Viva la vaca! ¡Ahí está la vaca! ¡La vaca linda! ¡Viva la vaca! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Vamos a llevarla! ¡Hay que enterrarla! ¡La vaca linda! ¡Hay que enterrarla! ¡La vaca linda! ¡La millanera! ¡Vamos a llevarla! ¡Hay que enterrarla! ¡Hay que enterrarla! ¡Hay que enterrarla! ¡Ay, babiliano! ¡Hay que enterrarla! ¡Como en los tiempos! ¡Hay que enterrarla! ¡La millanera! ¡A la holandesa!